Hola chicos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta que es la segunda sesión. La segunda sesión que vamos a tener como parte de Educación Física. Ustedes están cursando el bloque número uno ya tercer semestre con la Asignatura de Educación Física 3. Bueno, como les comenté en la sesión anterior, es muy importante que ustedes sepan que vamos a trabajar todo este semestre y como les comenté, el deporte que vamos a estar trabajando es el del voleibol. Entonces vamos a ver a través de la historia, de los reglamentos, de los fundamentos, etc. Poco a poco vamos a ir aprendiendo y sobre todo vamos a trabajar lo que es mucho la técnica para que ustedes puedan llegar a jugar voleibol de una buena manera, de una manera correcta más que nada de que ustedes no se vean tan toscos, por así decir, o que de plano les digan ¡Oye, vamos a jugar voleibol! y de plano no sepan ni cómo pararse. Bueno, a todo eso nos encargaremos este semestre de poder trabajarlo y de que ustedes ya tengan una... adquieran más que nada esta habilidad de jugar el deporte de voleibol. Bueno, pero volviendo a esta sesión, como les comenté antes de comenzar con todo esto, vamos a iniciar con un diagnóstico. El diagnóstico, como su nombre lo dice, es vamos a ver qué vamos a... cómo estamos nosotros de condiciones para poder trabajar aquí. Tengo en mi libreta apuntado los aspectos más importantes, más que nada todo lo que se les va a pedir a ustedes de que realicen en casa. O sea, es muy importante de que ahorita tengan... Bueno, no es necesario tanto en la libreta ahorita porque van a... ustedes van a poder descargar el archivo que ya creamos, tanto el maestro Cristóbal como yo, creamos el archivo donde están todos los datos que ustedes necesitan llenar, unas preguntas que necesitan responder y igual una parte de datos de habilidades físicas que ustedes van a hacer. Yo más adelante les voy a mostrar algunas de esas pruebas para que ustedes ya en casa lo puedan realizar. Por ahorita les voy a leer más... les voy a leer más que nada los datos generales que van a encontrar. Si ustedes inclusive pueden, le dan pausa al video, descargan el archivo y junto conmigo... va a estar en la plataforma de Google Classroom. También se les voy a mencionar el blog para que puedan entrar ahí y de ahí los dirija nuevamente a Google Classroom. Lo pueden descargar y así junto conmigo vamos viendo... vamos viendo los datos que van escribiendo. Bueno, comenzamos. En la prueba del diagnóstico nosotros tratamos de ver cómo vamos a trabajar con ustedes. Es muy importante que lleguen estos datos y a lo mejor ustedes se acuerdan cuando nos conocimos en la primera clase del primer día yo les marqué unas preguntas en las cuales constaba de que... ¿Cuál era su secundaria de la que venía? ¿Qué hacían en sus clases de educación física? ¿Cómo se imagina que serían las clases de educación física en la prepa? Pero también había un apartado que si bien recuerdan decía si tienes alguna enfermedad descríbela. Ya sea que ustedes... pues ya conocemos a la mayoría de los grupos. Veo que algunos compañeros que estaban en otros grupos pues los acomodaron aquí en el A o en el B. Pero bueno, a lo que voy es de que igual es muy importante que los datos que pongan aquí que sean datos correctos, que sean datos actualizados. No tengan pena de describir algún dato porque si no, cuando les exijamos un ejercicio más difícil cuando les exijamos ya, por ejemplo, los fundamentos del voleibol vamos a pedirles que lo hagan de la mejor manera. Y si vemos de que no lo están haciendo pues va a impringir en la calificación. Y si realmente no lo pueden hacer no porque no quieran, sino porque no pueden por alguna razón tienen que informarlo para que nosotros podamos considerarlo. Bueno, en el formato que ustedes van a ver es un formato de PDF Ustedes voy a pedirles que cuando en el momento que lo descarguen pues si lo pueden transformar a Word estaría genial y ahí lo responden más fácil sino igual es cuestión de que ustedes puedan dirigir esos datos simplemente los puedan vamos a decirlo así escribirlos en una libreta no todo el formato pero solo las respuestas y así cuando llenen todo en su libreta le toman foto y eso es lo que nos van a enviar bueno, me van a enviar como una mini tarea enlazadas esto es muy importante es más que lo apunten de una vez yo les voy a pedir tres hadas durante este bloque el día 15 de septiembre el día 22 de septiembre y el día 29 de septiembre todos estos días caen martes a partir del próximo martes terminando la sesión número 3 yo les voy a dejar su primera hada que va a valer 15 puntos terminando la sesión número 5 les marco también su hada y terminando la sesión número 7 les voy a marcar su última hada junto con su proyecto así que obviamente van a tener van a tener una semana para entregar sus hadas por ahí de 4 o 5 días de una semana entonces no se preocupen por la cuestión de que vaya a chocar con el proyecto porque no va a ser tan complicado bueno, volvemos al PDF los datos que se les van a pedir a su CUR son datos que ustedes deben tener a la mano nombre completo edad fecha de nacimiento sexo lugar de nacimiento correo electrónico en el correo electrónico pues obviamente tienen que colocar el que ya crearon de Gmail para entrar al Global Classroom es muy importante que sea su correo actualizado estado municipio obviamente pues todos estos datos son a veces hacíamos diagnósticos en nuestras escuelitas donde por ejemplo en mi caso yo trabajo en una escuela en Ticul por eso pues está este apartado pero ustedes simplemente van a poner estado de Yucatán municipio de Mérida la escuela pues van a poner José Vasconcelos grupo van a poner ya sea segundo A o segundo B maestro colocan mi nombre completo recuerden que yo soy Felipe Ángel Ruiz Vargas Vargas con B alta y es importante que si son menores de edad yo creo que la mayoría de ustedes tendrá entre sus 16 y 17 años obviamente todavía son menores van a colocar el nombre de su padre de su madre o de su tutor el que esté encargado más que nada de ustedes esté pendiente de sus tareas de ver el video de incitarnos y motivarnos a que continúen con sus estudios que trabajen colocan su nombre completo ya sea de mamá papá o de su tutor y hay una parte de una firma pues obviamente eso no lo vamos a hacer o sea lo pueden firmar en la hojita y le tomo un punto sería perfecto si ustedes me lo envían desde el mismo pdf de manera editada pues no pasa nada no lo tienen que hacer a menos que pues el maestro de informática ya les haya enseñado todos esos trucos para edición y lo puedan hacer de manera digital sería genial viene un apartado donde se les pregunta lo pueden ver ahí si se pregunta si tienen alguna enfermedad volvemos a lo mismo como les pregunté si ustedes de repente sufrieron de problemas de asma o si el sol les afectaba mucho o si tienen alguna lesión del pasado que hasta en la actualidad les impida les impida trabajar en los ejercicios físicos es muy importante de que de que ustedes lo mencionen en el apartado nosotros como maestros bueno ya voy a tratar de hablar sobre mi caso de sus dos grupos del grupo A y el grupo B que voy a manejar yo como maestro obviamente voy a tener que guardar todas estas cosas ahorita es una una maravilla lo del Google Classroom porque ahí pues persona por persona puedo ver todos los archivos todas sus tareas que ustedes tienen entonces yo voy a entrar checo su tarea pum palomita en mi formato de Excel ya trabajó fulanito ya trabajó menganito entonces obviamente también si yo noto en este apartado que estamos hablando de la enfermedad que por ejemplo que tuve un pequeño accidente y me lastime mi pie y no puedo no puedo caminar o no puedo hacer mucho ejercicio porque me agito si ustedes colocan eso en ese apartado yo pues obviamente lo voy a considerar y en mis listas personales voy a colocar que ustedes no pueden hacer ciertos ejercicios digamos complicados tampoco quiero que pongan ah es que choqué mi pie con la mesa y me duele mucho y no puedo hacer nada no se vale tampoco colocar algo algo muy menor y que ustedes tomen tomen esa ventaja para no trabajar tampoco tampoco se vale o sea que pongan cosas que sean considerados que de verdad si no lo pueden hacer los apoyamos y y veremos la forma de cómo justificar esa calificación pero si están en perfecto estado simplemente en este apartado van a poner no tengo ninguna enfermedad y punto se acabó obviamente si ahí ustedes colocan que sí les preguntan después qué tienes o desde cuándo lo tienes por qué lo tienes etcétera solo es llenar ese apartado después de este apartado teórico les muestra preguntas acerca de sus hábitos tanto alimentarios como físicos creo que preguntas físicas son apenas dos o tres les preguntan más o menos cuánto tiempo ustedes se dedican a hacer actividad física cuánto tiempo ustedes el día pasan sentados es muy importante yo creo que sobre todo en esta parte de trabajo a distancia sé que muchos han estado en casa yo inclusive cuando viene el periodo de vacaciones igual digo si algunos de ustedes me tienen en redes sociales saben que pues me gustaba de repente en las tardes hacer ejercicio en casa de repente hacer ya sea la bicicleta o caminar o estar en el mismo patio no lo sé entonces pero pues si ustedes no estaban acostumbrados a eso y se la pasaban pues no sé sentados acostados pues a lo mejor comiendo no lo sé y no hacían actividad física es muy importante que aquí en estas preguntas sean lo más sinceros posibles porque todo esto va a afectar ahorita que volvamos al inicio de estamos regresando a las clases y ahorita sí a diferencia del año pasado que pues les pedía la evidencia yo realmente pues me daba gusto cuando ustedes por ejemplo en béisbol se ponían todo su su indumentaria que tenían a la mano de béisbol y se tomaban la foto y todo pero esta vez no solo va a ser la foto no va a ser solo un mini video de 10 segundos a lo que voy o sea sí va a ser pero les voy a pedir ahora que trabajen igual en las clases junto conmigo esta clase en particular solo les voy a enseñar no lo tienen que hacer a la par pero van a haber clases que mientras yo esté grabando el video y les esté mostrando ustedes deben estar parados con su informe deportivo y realizarlos más adelante que les haga la muestra de las pruebas ustedes pueden verlas y por ejemplo no sé yo soy un alumno y estoy viendo el video del maestro a las 8 de la mañana por ejemplo ya me dijo que tengo que hacer las pruebas bueno cuando me organice con las pruebas no sé a las 4 de la tarde que tengo tiempo en ese entonces yo ya tengo mi ropa deportiva y pum voy a hacer las pruebas recuerden que es muy importante esto porque antes de las hadas yo les voy a marcar igual pequeñas mini tareas donde ustedes pues se van a ayudar para ganar puntos extra al final de la clase de esta sesión les voy a decir cuál va a ser la mini tarea para que realicen finalmente les hacen unas preguntas de hábitos alimentarios de que qué cantidad de proteínas perdón carbohidratos este sí creo que si lo mencionan proteínas cuántas frutas cuántas verduras consumen normalmente bueno todas esas aquí les dan la opción de sí no en mucha cantidad en poca cantidad y ustedes lo único que van a tener que hacer es responder y responder de la mejor manera bueno ahorita eso va a ser con el apartado fácil obviamente este apartado sí pueden estar sentados escribiendo llenando poco a poco pero ya para el siguiente apartado ya sí voy a necesitar que ustedes tengan ropa deportiva estén preparados para unos pequeños ejercicios unas mini pruebas que ustedes van a realizar traten de hacer todo en casa sé que el espacio a veces es muy complicado tener pero pues vamos a tratar de adaptarnos vamos a tratar de buscar la forma de realizar estos ejercicios y pues a trabajar ahorita que que les indique vamos a comenzar con estas pruebas vamos a comenzar